Vamos con tres noticias relacionadas con el Barcelona, empezamos por el caso Griezmann. Griezmann no ha sido titular desde el inicio de la temporada ni ha entrado antes del minuto 60 y aunque el club ha aducido motivos puramente deportivos, lo cierto es que esta extraña decisión resuena en los deseos del Atlético de no desembolsar los 40 millones de euros pactados. El acuerdo de cesión por dos cursos que se acordó en 2021 incluye una cláusula en la que los colchoneros se comprometen a adquirir definitivamente los servicios del delantero si juega al menos el 50% de sus minutos. Con el 81% de su tiempo de juego la temporada pasada, está claro que el Atlético ahora está trabajando para reducir ese número y zafarse de la obligación de esa cláusula. Al darse cuenta de que esta situación podría perjudicar a todos, ambas partes comenzaron a buscar una solución. Según el equipo, tras conversaciones preliminares, el Barcelona ha acordado reducir la opción a 25 millones de euros, que es lo que el Atlético parece estar dispuesto a pagar. Si cierran un trato, Diego Simeone finalmente podrá contar del todo con Griezmann y evitar problemas mayores con el jugador, que ha asumido una actitud de resignación y profesionalidad ante esta mala situación. Por tanto, están aproximando posturas. Según estos medios de comunicación en Francia, Barcelona y Atlético de Madrid, vamos ahora a hablar de un ex azulgrana que ha colgado las botas y ya lo ha hecho oficial. Arda Turán se ha esperado a que el mercado de fichajes en Turquía esté totalmente cerrado para anunciar que deja oficialmente el fútbol. El centrocampista turco no estaba cerrado a encontrar un nuevo destino para esta campaña, pero la falta de ofertas la ha hecho cambiar de ideas y tomar la dura decisión de colgar las botas. Sin duda alguna ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del país otomano. El pasado 1 de julio, el Galatasaray anunció que rescindía el contrato de Arda un año antes de lo que tenía firmado y el jugador se mantuvo a la espera de recibir alguna propuesta, algo que no ha terminado de llegar y ha propiciado su adiós a los terrenos de juego a los 35 años. El centrocampista turco ha dejado huella en el mundo del fútbol, sobre todo por su paso por el Atlético de Madrid, donde mostró su mejor nivel. Tras su fichaje por el Barcelona ya comenzó a verse su caída en desgracia, ya que los técnicos azulgrana no apostaron por él. Tras esto se marchó al Galatasaray, donde tampoco tuvo el nivel que se esperaba de él, pero es toda una leyenda para el club otomano, ya que es uno de sus canteranos más prolíficos. Arda Turán cuelga las botas después de 527 partidos oficiales, en donde ha logrado anotar 90 goles y repartir 127 asistencias. Sin duda alguna es uno de los jugadores más grandes de Turquía, y del Metropolitano recordarán su época como una de las más grandes del club, ya que era el gran líder del Atlético de Madrid de un joven cholo, Simeone, que acababa de llegar al banquillo de los colchoneros. Por tanto, Arda Turán que se retira del fútbol profesional. Y ya para acabar, vamos a hablar del frustrado fichaje de Frenkie de Jong, y es que los Red Devils han asumido su error. Durante el último mercado estival, el Manchester United trabajó en el fichaje de un futbolista que resultaba del completo agrado de Eric Ten Hag, el neerlandés Frenkie de Jong. Finalmente, tras varios intentos infructuosos, los Diablos Rojos aparcaron la idea y centraron sus esfuerzos en la concentración de otros jugadores. En estas últimas horas, Leiland Mirror ha aludido de nuevo a ese asunto y ha asegurado que en el seno del club inglés ya han asumido que su estrategia no fue la correcta y que sus indecisiones resultaron determinantes para que la operación quedase en el limbo. Los dirigentes trataron de jugar con la paciencia de un necesitado fútbol club Barcelona y nunca terminaron de llegar a los 70 millones de euros más incentivos que solicitaba el club catalán. Además, tampoco fueron capaces de lograr la total complicidad de un centrocampista que siempre priorizó su estancia en la ciudad frontal.